En el capítulo del día de hoy, Dikiduki Dario le emprende un nuevo viaje por el mundo en busca de aventuras. Pero lo que no tenía contemplado es que el inicio de este viaje no sería del todo bueno, sino todo lo contrario. Sería un inicio tremendamente malo. Vomitó en el camino por mareo, no pudo conseguir dinero dominicano, extraviaron su maleta en el aeropuerto y todo se salió de control. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¡Descúbrelo! Todo eso y muchas cosas más, solo por Dikiduki Dario. La acostamos, sí. ¿Alguna vez has probado el trenecito? Nunca lo había probado. Fuera de ahí, cabos. Cabos, con permiso. Solo te decimos, cabos, que estás en un... En una vía de tren. En un muy mal lugar. En un muy mal lugar, ya se bajó. ¿Y se bajó? Tengo miedo, esta va a ser la primera vez que... A ver, probemos con la maleta sola, ¿vale? Vale, vale. Una, dos, tres. ¡Oh, sí, 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 sí quiero, sí quiero! Sí funciona, sí funciona. Vamos a subirla. ¿Qué? ¿Por qué? Si la idea era bajarla porque pesa mucho. No, pero para poder... No, no, pesa demasiado. No, 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 no. Sí pesa mucho. No, ya, mejor vámonos porque se nos hace tarde. ¿Por qué? Porque, 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 porque... El día de hoy viajamos. Viajamos a un lugar donde es típico el béisbol. Sí. También es típico bailar bachata. Tiene muy bonitas playas. Muy bonitas playas y la gente es... Genial. De lo mejor. Es una la que divertida. Falta nuestro buen caos. De recorrete. Te apoderaste de todo el asiento que pasó ahí, compañero, compatriota, hermano mío. No te vayas a asustar, solo nos vamos de vacaciones. Y caos dice, ¿por qué no voy con ustedes? ¿Por qué no me llevan, amigos? Mira, hay dos razones. Razón número uno, el viaje es muy largo. Muy largo, caos. Y razón número dos es que vamos a ir a la playa y a ti no te gusta el agua. Y el calor. Y el calor. Y hay una tercera razón y es la más fuerte. ¿Cuál? Va a ir a la casa de su abuela a comer pollito. Pollito todos los días. Pollito todos los días. ¿Estás de acuerdo? Sí. De acuerdo. Le van a dar pollito, al siguiente día caldo de pollo, después pollo empanizado. Huesitos de pollo. Huesitos de pollo. Todos los días pollito. Alitas de pollo, mollejitas de pollo, pollo a la barbecue. Pollo al pollo. ¿Estás de acuerdo, caos? Hasta te cambió la cara, ¿eh? Ahí sí que sí. Eso ya es otra historia, amigo. El caos ya sabe. ¿Qué no has escuchado eso de no correr, no empujar y no ladrar? Oye, amigo, estás arriba de mí, caos. ¿La bajada es de qué lado, caos? Amigo, caos, ven. Bienvenido. Ustedes recordarán que en alguna ocasión Daryl hizo un gran hoyo de este lado. Y también hice otro hoyo más pequeño de este lado. Aquí fue tu búnker. Mi búnker. La piscina. Siguiente parada. El aeropuerto. Vámonos. Vámonos. Uy, ese fijo ya está marcando su zona. Ya está marcando terreno. Te quedas en casa, caos. Sí. Bye, bye. Bye, bye. Se está cayendo el cielo. Está lloviendo mucho. Pero mucho es mucho. Mírala la más, chiquitines. Tres horas después. Llección aprendida el día de hoy, chiquitines. No jugar el celular cuando vayan en carretera. Sí. ¿Qué pasó? Vomité. ¿Pero por qué? Pues porque iba jugando con el celular y porque justo antes me había comido chocolate. No, 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 no es por la comida. Lo que pasa es que cuando fijas tu mirada, por ejemplo, si llevas un libro leyendo, llevas tu celular jugando, tu switch, y fijas tu mirada y con el rabillo de tus ojos ves el paso de las cosas a tu alrededor, como carros, plantas, el avance en la carretera, eso te hace que te marees mucho. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tintín, tintín. A República Dominicana. Tintín. Tenemos de jamón con queso. Este te va a gustar porque tiene pavo aguacate, pollo césar, jamón cabra miel, milanesa salmón, chapata club. ¿Quieres uno de esos, Darién? Sí. Sí. ¿De cuál eliges? Pavo, aguacate. Jamón, cabra, miel. ¿Pero tienes una foto para mi sobrino? ¡Claro! ¡Eso, Franco! ¿Te sabes el saludo super poderoso del viaje? Ah, pues ahorita te lo enseñamos. Mira, primero es... Primero tenemos que chocarlas. Luego tiene dedito. Dedito. Haces un anillo. Cuño, palma y vuela. A ver. ¿Vale? ¡Eso, Fran! Dedito. Patruelas. Anillito. Lo jalas. Ahora puñito. Palma. Y vuela. Adiós. ¿Perdón? ¿Qué dicen mis nietos? ¿Qué dicen los nietos? Que lo conocen a usted. ¿Y a él? Te agradecería mucho si le mandas un saludo a Romina, de parte de su abuelito Betty. Un saludito diki duki para Iker, Itan y Romina, de parte de su abuelito Beto. Bien, entonces nos quedamos. ¿Qué vas a pedir? Uno de estos. Me dio hipo. Esta noche ha pasado de todo chiquitines. Sí. Primero, a Darien se le revolvió el estomaguito. Sí. Porque hiciste mal en jugar videojuegos mientras viajábamos. Cierto. Sí, gracias. Después te dio frío, te pusiste tu chamarrita. Y ahora... Hipo. Me llené, me llené. Muchas gracias. Sí, de verdad. Hola. ¿Te puedo tomar una? Claro. ¿Sabes el saludo superpoderoso de los viajes? Sí. 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 Un saludo para Toño, Leo y Diego. Gracias. Muchas gracias. ¿A dónde van chicas? A Tampico. ¿Van a competir en algo? Sí. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Ganaron? Sí. ¿En competencia de qué son? No, no, no. La de carro no es así. ¿Verdad que la de carro no es así? No, la de carro no es así. Así. Ajá. A ver, date esa como... Esa cal... A ver, grábame igual y yo se puedo. Ustedes me dicen si la hago quién, eh. Una, dos, tres. Oh, no. ¿Cuánto le das? Eh, un nueve de diez. ¿Nueve de diez? Tú, un ocho. Ocho. Un siete. Un siete. Siete. Estuvo dura la calificación. Vas tú. Miren, esto a lo que no lo pueden hacer. Súper en el... Alguien, alguien ha comido muchos tamales últimamente. ¿Ve para atrás? Ah, ¿ver para atrás, Darío? ¿Ve para atrás? No, también está la patada. Pero debes de tirar la patada, ¿no? No. Se jaló. Ayuda, ayúdenme a ganarle la... Ayuda. Ayuda. ¿Qué es? Oye, wild cover. Wild cover. Estos también espero me separar tanto. Ah, bien. Haces unos tiramientos. ¿Qué país vienes representando? España. No sé. España, España. Desde España viene Dariel haciendo sus pequeños estiramientos. Van a dar retención. Un diez. Me das un diez. Ni siquiera. ¿Cuánto me das? Seis. ¿Cuánto me das? Seis. ¿Y tú? Un tres. ¿Quién va a representar a Tamaulipas de ustedes? ¿Quién se atreve a representar a Tamaulipas? ¿Tú? Adelante. Venga la vuelta. Directamente desde Tamaulipas. ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena viene con una vuelta invertida en tres. Venga, Jimena. Tú puedes. Desde Tamaulipas. Diez. No, ya no. ¡Ah! ¿Qué calificación le pones? 9.999999. Yo un diez. Diez. ¿Tú? Diez. Diez. Muy bien, Jimena. Felicidades. Ya somos los siguientes. Hola. Hola. Lo que nos acaban de solicitar, chiquitines, es un e-ticket. Este, ¿cómo se realiza, mamá? Lo tienes que sacar en la página, en una página en línea y lo llenas con tus datos como tu nombre, donde vives, el número de tu pasaporte, con qué aerolínea vuelas. ¿Tú ese e-ticket lo solicitas a la embajada de República Dominicana? Ajá. Sí, es un requisito para que puedas ingresar al país. En este caso, ¿cómo hacemos escala? Bueno, ingresar y salir, porque necesitas llenar uno de ingreso y uno de salida. Ah, uno y uno, uno de ingreso y uno de salida. En este caso, que hacemos escala en Panamá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros nada, porque solo estamos una hora en Panamá, pero si vas a pasar más de 12 horas, necesitas solicitar un permiso de visitante o una visa de turista. Ah, ok, vale, vale. ¿Se saben el saludo super poderoso de los viajes? Eso, anillito, puñito. Bien, 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 puñito, palma y vuela. Bien, ¿eh? Eso. La actualización. Lo que acabamos de hacer es documentar una maleta, o sea, que esa maleta la van a subir en la tipo cajuela del avión. Sí, es la cajuela, básicamente. La cajuela del avión. Entonces, nosotros, como vamos a hacer escala, no nos debemos de preocupar porque la maleta se va a ir hasta nuestro destino final. Frena, 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 frena. Yo sé de gente que se le ha extraviado la maleta en el transcurso del viaje. ¿Traes cosas importantes? Pues toda mi ropa. Ah, bueno, bueno, o sea, solo son calzoncillos y eso, ¿no? Y trajes de baño. Y trajes de baño. Lo más importante, trajes de baño. Yo vi como recomendación porque, bueno, me informé un poquito antes de... con viajeros experimentados en YouTube. ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso que en YouTube ahora ya agarras los videos como ejemplo de lo que debes de hacer y no debes de hacer? Sí. Dicen que, por ejemplo, que regularmente cuando viajas con una misma aerolínea y haces como la escala, pero con los mismos, ellos se encargan de todo el proceso, o sea, que llega hasta el destino final, tu equipaje. En este caso, la maleta llega derechito hasta nuestro destino final, que es... República Dominicana. Y la ciudad se llama... Santo Domingo. ¡Hola! Rikiduki, oh qué divertido es, haciendo mis videos los voy a entretener. Rikiduki, oh qué divertido es, jugando lindos juegos que yo inventé. Para mí, para ti, para ella, para todos, mis Tiki-Duki amiguitos. ¿Sí te dormiste, eh? Sí, yo solo quiero dormir. ¿Quieres seguir dormido? Sí. Pero tenemos la oportunidad de conocer Panamá. No nos da tiempo, tenemos solo una hora. Ya sé, si los chiquitines dejan su like en este video, nos salimos a Panamá para conocer el centro, los lugares principales. Comer la comida típica. La comida típica. ¿Vale? Y a los chiquitines de Panamá. Vale, y a los chiquitines de Panamá, los de Kikiduki amiguitos panameños. Pero dejen su likeazo. Vale. Y a los chiquitines de Panamá. Nuestro siguiente paso es... El cambio de moneda. Es importante, chiquitines, que al país que vayas, traer un poco de efectivo de la moneda que se utiliza en el país. En este caso, en República Dominicana se utiliza... El peso dominicano. O sea que vamos a cambiar unos cuantos pesos mexicanos a pesos dominicanos. ¿Cuántos vamos a cambiar, Dariel? No sé. ¿Qué es lo que tenemos que ver en una casa de cambio? Los precios. Los precios, vale. Hola. ¿Puedo cambiar pesos mexicanos a pesos dominicanos? Nos mandaron a esta casa de cambio porque nos dijeron que aquí puede ser que nos cambien pesos mexicanos. Pero no se ve nadie. Creo que lo que debimos haber hecho fue haber traído dólares, Dariel. Desde un comienzo. Sí. O sea que si ustedes vienen, chiquitines, a República Dominicana, desde un comienzo... Traigan dólares. Dólares. Ah, ya llegaron, ya llegaron. Nos dejaron en visto. También lo que podemos hacer, y yo creo que nos va a salvar el viaje, o al menos el inicio del viaje, es que directamente con cajeros automáticos podemos ponerle la tarjeta y que nos dé pesos dominicanos. Siempre y cuando la tarjeta sea de la red, que sea el cajero, chiquitines. Sí. En este caso nuestra red es la ATM. ATM. ¿Vale? Miren, tenemos un billete de 50 pesos dominicanos. ¿Es una capilla? Sí, parece. Y por atrás... Supongo que esto lo tenemos que ir a conocer ahorita, ¿vale? Vale. Tenemos uno de 100 pesos dominicanos. Después tenemos uno de 200. El de 200 tiene mujeres. El de 100 tiene hombres. Y por último, el de 2.000. Siguiente parada, recoger nuestra maleta. Es esta, ¿no? ¿De qué color es la maleta, Dariel? Es plateada. Ya vimos toda la vuelta y nada más no vimos la maleta, chiquitines. Eso que dijiste en un momento de, ¿te imaginas que no llegara nuestra maleta por equivocación del cambio de avión a avión? Se cumplió, chiquitines. Ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. Me debo de montar aquí con forma de maleta y buscarla. ¿Te deslizas ahí y pasarías por dentro de la banda? Sí, pensar. ¿Qué tal si nos cambiaron la maleta, nos la quitaron como en la casa de los famosos cuando quitaron la caja número uno al equipo del Team Diablo y se las cambiaron y entonces llegó Nicola y la tomó? Creo que no sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No veo la casa de los famosos. Oye, aquí hay dos. ¿Esa no es? No, la nuestra es plateada. ¿Esa tampoco? Las dos son negras. Ah, no puede ser, chiquitines. Debo de pensar, ¿cómo pensaría una maleta? Bueno, nos da esperanzas porque todavía vimos dos, ¿no? Sí. Conviértete en una maleta. Respira como maleta. Piensa como maleta. ¡Oye, si fueras nuestra maleta, ¿dónde estarías, Dariel? ¿Yo? Así, en Panamá. ¡Eh, ya se paró esto! Vamos a preguntar. Disculpe. 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 ¿No? Disculpe para saber de una maleta. Si no llegó, ¿a quién puedo preguntar? Sí. No me llegó. Ah, ok. Vamos. Ahorita preguntamos ahí, chiquitines. Ok. Por nuestra maleta, ¿por qué no apareció? Solo hay dos. Solo hay dos. A ver, ¿revisamos toda la banda? Por acá ya no hay nada. 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 En la vuelta no hay nada. Aquí hay basura. Basura. Y a lo lejos no se ve nada. Te propongo lo siguiente. Dime. En caso de que nos digan que tenemos que esperar algunos días en lo que aparece nuestra maleta, solucionamos comprando un par de calzoncillos, trajes de baño y a la playa, ¿no? Sí. Ahorita mi prioridad es ir a la playa. Estoy contigo. Trato. Pues vámonos, ¿no? Vámonos a la playa. Pues ahora sí, chiquitines, a recorrer todo el centro de Santo Domingo. Chiquitines, estamos delante de la primera catedral que se construyó en toda América. Imaginen eso, chiquitines. Esta fue la primera catedral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciudad se empezó a construir en el año 1500. Y está a un costado de la casa de Don Diego Colón, que era hermano de Cristóbal Colón. Adelante, adelante, por favor. Hola. ¿Cómo te llamas? Dario. Aquí comienza una nueva aventura, chiquitines. Un nuevo lugar, un nuevo país, con muchos diki-duki amiguitos. En este viaje, quiero aprender todo sobre la cultura dominicana. Quiero probar toda la comida dominicana. Y sobre todo, explorar todos y cada uno de esos lugares mágicos que resguarda este país. ¡Que comience la diversión! ¡Pues bien, chiquitines! ¡Si les ha gustado ese cañón contra piratas! ¡A mí me gustó! ¡Darle un super, ultra, mega poderoso! ¡Esta es o era la casa del hermano de Cristóbal Colón! Y suscribirse al canal de Diki, Duki. ¡Llegamos a República Dominicana! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Adiós, adiós!